Dos millones Y medio O tres Un momento Hola, buenos días Hombre, claro, hombre, por supuesto que voy a venir Y tan que sí, ya puedes apuntar, seguro, ¿eh? El nen también vendrá Yo el primer Sí, que voy Segurísimo Claro, fijo Tengo unas ganas Cuenta conmigo, hijo No me pienso perder Claro que iré O más, claro Allá estaré Sí, claro Por supuesto La primera Sí Y sí que vindré Sí, sí, sí Que sí, seguro Apúntame, ya Cuenta con nosotros Y tan que iré Que venimos Y vindén totas Cuenta conmigo Que digo, que digo Que sí, ova, que sí Que digo, que sí Claro, que sí No, no voy a poder Este año no voy a poder, chico ¿Sabes qué pasa? Es que me destinaron a Galicia No es que no quieras Que no puedo, de verdad, ojalá Bueno, no pasa nada Tranquilo No te preocupes Ahí estoy, tachalo Vale, gracias, ¿eh? Muy amable Chao ¿El siguiente? El siguiente, Joan Vidal ¿Joan Vidal? Soy King Sánchez Flores ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, te llamamos para el tema ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?